buena gente sé que hace poco he enseñado el libro de estalia que había preparado para warhammer es porque he pensado ahora el de amazonas realmente estoy preparando todos prácticamente a la vez porque lo estamos usando y eso lo queremos pero se lo queremos un tiempo preparándolo para ver cómo mejorarlo y demás y lo hemos intentado hacer todo más o menos al mismo tiempo solamente nos cae que tenemos un poquito más atrasado y que hasta ahí me falta darle un buen empujón el arabia también está bastante avanzado por lo cual yo creo que la semana que viene podremos enseñarlo quizás bueno de momento no voy a enseñar segundo que tenía más avanzado que ya está listo que es el de amazonas como ya sabéis es un libro oficial que podéis usarlo siempre que queráis y si no os voy a guardarme de forje yo os recomendaría ver ver este libro de ejército tanto este como de estalia como los que saquemos porque vamos estoy intentando conseguir y recopilar la mayor parte de trasfondo que hay por ahí desperdigado y aunque hay cosas que me invento muchas que son más o menos oficial entonces quien quiera saber cosas de estos ejércitos me puede venir bien porque les resulte puede resultar interesante vale voy a intentar que el vídeo sea más corto que el anterior solamente voy a comentar algunas cosillas bueno aquí un puesto introducción de diciendo que básicamente las amazonas también incluso 8 miniatura de amazonas del año 80 y que la puede encontrar diversos juegos y que bueno intentó crear un ejército de élite vale intentó crear un ejército que como las amazonas son son prácticamente inmortales son muy difíciles de matar y pero también a veces están extintas por lo cual tampoco hay muchas esto se acaba acaban teniendo entonces una regla de regeneración que son por eso más difícil de matar caído a todos los que tienen en regeneración pero son muy muy costosos muy costosos en puntos con lo cual va a jugar con amazonas en si seguís este esta regla que propongo lo voy a pasar con pocas miniaturas como ya he dicho tenemos las reglas de proteger nuestros secretos que es que la amazonas tiene un conflicto abierto con hombres lagarto norska y con mercenarios vale norska lo pretendo hacer vale por eso también lo incluido ya como 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 regla que tengan odio a norska van vestidas con el lizón por lo que causan miedo a los eslizones y son inmortales que es lo que os he dicho antes que tienen las reglas especial de generación vale bueno después de un poquito el trasfondo intentado en el trasfondo cuando los si lo leéis vais a ver que he intentado mezclar el trasfondo de que salió antiguo que es del año 80 en el segundo cito del compendium y mezclarlo con él de forma coherente con el trasfondo más reciente que salió para las amazonas en la igua y dwarf y en los trasfondos de los libros de ejércitos y bueno también he bebido un poco de morgue en el vídeo un poquito de todo lo que había de amazonas por lo intentado meter vale unidades básicas tenemos amazonas de la tribu que son unas zonas normales y me voy a comentar los nombres para que veáis lo que hay una idea de infantería con armas de mano pueden cruzar bosques son las reglas normales de las amazonas vale amazonas cuchan es un ave también que hay en lustria que son como una especie de del oro de avestruz en logros gigantes que tiene un pico enorme y rápida porque me parece que se muestra con el trasfondo de las amazonas montan en estas estas bestias aunque creo que no hay en realidad sí que hicieron miniaturas recuoso hay una miniatura pero creo creo que siga más en la zona solamente son los cuchan y que se matan de antiguas los jaguares tenemos bueno son simplemente los jaguares normales pues se me ocurre que si queréis hacerlo que se los saquéis de los jaguares de mantic en basilea tienen un regimiento de jaguares tendréis que quitar a las mujeres que tienen encima y podéis usarla para conversión o lo que queráis ahí he puesto de esta unidad de jaguares vale y sólo puede incluir si incluye por cada unidad de amazonas de atributos que tengan ejércitos en teoría también se son usadas por las amazonas como mascotas vale y como como guardián como guarda como bichos que los lanzan a los enemigos cuando se les acercan vale entonces también lo es le he metido algunas reglas especiales con jaguares a las a los personales especiales de las sacerdotisas de las amazonas vale espíritus de la jungla que también se menciona en el trasfondo de las amazonas que hay un espíritus de de lustria que son como similares a driades que defienden la jungla y bueno también la he metido aquí que también creo que será menos costoso de conseguir porque valen las diades de los certos silvanos los primeros es otra raza que también hay antigua de warhammer fantasy realmente también se ha mencionado en algunos trasfondos también nuevos creo que en el libro de de lustria parece son son half links negros caníbales vale son un poco raros y creo que el que no vuelve a hacer mucho más porque era un poquito racista creo un poco en fin yo lo he mantenido por mantener por respetar el trasfondo y porque bueno no estamos muy sobrados unidades y en fin tenemos las con cacalín que también son unas así se nombra unas unas guerreras que toman una droga se nombra el trasfondo antiguo de amazonas que toma una droga y la hace que tengan furia asesina y bueno le metió también estupidez porque están con poco como como adoptar por la droga propiedad que toman y bueno tenemos en hollas especiales las guardas palas que son las que van con con esas de ortizas si la incluye 5 s de ortizas van a tener la especial tozudez y bueno tiene luego todas las reglas de típicas de amazonas y cruzan bosques va este sí que le ha metido armadura de piel de glizón que que luego pilla en la media lo que consiste y van con lanza puede sustituir el palco largo tenemos la verse que esto es nombrada en el segundo hito del compendio pero pero realmente no existe ninguna descripción ni nada yo lo que he hecho ha sido crear ha sido crear una el de tener trasfondos he hecho que sean las que se encargan de crear comida para la tribu vale entonces se pican mucho cuando ven a un monstruo muy muy grande y sé que por eso de hecho que tenga la regla verse que es muy similar a los matadores enanos vale tiene la misma fuerza que lo que los monstruos que se enfrentan la ira de rick es un artefacto de las razas doradas de los que van a matar los ancestrales le ha creado prácticamente una ballesta de repetición vale es prácticamente eso y y ya está vale por crearle alguna máquina de guerra que se nombra que se nombra algunos artefactos de la dorada pero no se dicen cómo se llaman mucho yo no sé cómo se llama ni nada yo intento que tenga un poquito de sentido vale y que puedan servir para el ejército las guerreras tótenso unas guerreras que que también son mencionadas ante una guaydarpa antigua y como como creo recordar que el morgen vale yo le he hecho una mezcla y lo intentó adaptar a a toda comparada de valencia va todo el ejército y son la de hecho que que tengan también unas especies de como la danza de los de los de los fósil vano que pueden tener un espíritu animal por cada por cada turno vale y además tienen que incluir un tótem gigante el tótem gigante se puede hacer prácticamente con cualquier cosa vale conversionando cualquier historia un palo o lo que os dé la gana o cabezas no sé cómo veáis hacerlo y simplemente es que esta unidad le ha hecho que pues que las tarotisas puedan lanzar hechizos a través de esta unidad aunque esté incluida las tarotisas en ella pero mientras querido se mencionan en una cual le he intentado mantener el poco trasfondo que había que tampoco es oficial porque era por lo visto creo que era un poquito hechos de estos artículos que a veces se colgaban en la cual darts que no eran oficiales pero que animaban a la gente a montarse su su ejército y su historia cuando cuando la hueva y dar molaba vale y bueno pues tenemos que es hay este sistema de unidad que tiene una mínimo de historia de amores eso más o menos oficial el medio mantenido y bueno simplemente son amazonas montadas en gélidos tengo la elegida en la gonda que es que se ha separado a anaconda piraña y a colibrí le he dado pero lo he creado personajes especiales y le he creado una unidad que sí que son las leyes de anaconda que son más o menos como también venían oficialmente en la la unidad vale que es una unidad más o menos oficial del tiempo no intentó cambiar alguna cosilla pero mantenido la la garra de los ancestrales incluyendo también la regla del ejército vale la garra de los ancestrales una una arma que tienen las amazonas que ya explicaré más adelante allá de singulares tenemos al cual que es un pájaro mágico que también existe de verdad en el mundo de warhammer y en el trasfondo y tiene sus propias reglas y tal vale una especie de serpiente bastante potente vale 300 puntos de botas esto es un poco raro para que me sorprendí un poco pero es que en la segunda cita del compendio las amazonas algunas amazonas iban armadas con pistolas láser sí supuestamente son como armas que llegaron a los ancestrales antes de partir con lo cual me parecía curioso meterlo vale son son bastante potentes después las pistolas láser son pistolas láser el mundo de fantasía puede no pegar pero es que es así en el razón de warhammer fantasía antiguo entonces a mí no me diréis mirad al bolso yo no me he intentado adaptarlo y además si me parece que tiene una comunidad así también tiene explicación porque las ancestrales se van y de la pistola parece guay así que he dejado esto que cuestan bastantes puntos pero es que las pistolas son bastante potentes en la carta de los dientes es un animal que existe en lustria y es más grande que cualquier otro bicho que hay en en lustria puede adaptar lizones selva y tal me parece interesante crear algo así y de que esto ha sido un personaje o sea un monstruo bastante parecido a la rueda de los escaven pero lo que he hecho es que este este lagarto gigante no pueda no pueda no pueda matarse no pueden matar a nadie porque es un bicho muy muy grande para morir y que como ustedes como se explica estos juegos resulta que si tú llegas a hacer heridas en la carta urgente llega a hacer heridas en vez de desaparecer y de quitarlo de la mesa el lagarto va a huir vale ser las conseguido espantar al lagarto y el lagarto va a huir en cualquier dirección en la que saca tiene que tener una dispersión y va a huir en esa dirección y todo lo que tengo y hasta el borde más cercano de la mesa y todo lo que encuentre en su camino para tener que tener un chequeo de iniciativas y no falla pues tiene sufrir un impacto en fuerza 6 sin tirar salvación por armadura todo eso vale les han concentrado de hecho porque según el trasfondo la lagarto urgente pueden ser como puede ser intentado de controlar por los slams vale entonces he hecho que los slams tengan un poquito de más facilidad para intentar mover a poder repetir tiradas de lado dispersión puede tirar repetir tirada de movimiento la slams puede dar por saco a que maneja el lagarto urgente a cambio de rechazar de de rechazar su propia fase de magia siguiente no podrá jugarla el enlano para jugar la parte de magia y bueno una otra cosilla más que le he puesto de tenerlo tranquilamente la cajada de los espíritus bueno hay los primeros que he mencionado antes tienen unos cuantos también tienen los un montón de espíritus también se presenta a los primeros y tal y bueno me he hecho como que los accesorios a una caja en la que se pueden meter estos espíritus vengativos y luchar contra contra sus enemigos es similar al arca del de kenry vale bastante similar no tienen muchas cosas distintas la fuente de la juventud es otro artefacto de la edad dorada que he creado para para las amazonas porque quería que era bastante lógico y pegaba bastante bueno prácticamente es un carro en el que van montadas varias amazonas y portan en él a la fuente de juventud que le otorga a toda unidad a seis pulgadas del del carro le va a poder hacer que repitan su tirada de regeneración vale la tranquilidad inmortal bateado por queridos por lo que tiene estupidez y no tiene varias cosas que lo puede ver tranquilamente luego comandantes tenemos a hecho a harry que es un que sale en el trasfondo antiguo y en el trasfondo real es una diosa y tal pero pero se sugiere en el trasfondo que he leído que un ancestral que todo el que todavía es el que más ancestral y como sale en el trasfondo antiguo incluso tiene una miniatura de ríos existe en el año 80 y una miniatura de este personaje que es un este tamaño como una especie de ogro sabe un bastante más grande que una zona normal por lo cual la he dejado como tal como 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 seleccionó un trasfondillo pero pasándome en lo que hay y bueno de la infantería monstruosa de un personaje y dado como prácticamente todo lo que he puesto es lo tiene o sea lo tiene en el segundo cita de contenido sale este personaje tiene estas cosas esto equipo que le he dado aunque también he puesto que para llevar el agua asesino a varios personajes de de las amazonas prácticamente es un un bicho que sale como los fanáticos a 8 pulgadas de lama sale y atraviesa a unidades y crea y que usa impacto vale como especie como un fanático pero sin ser práctico y yendo dirigido a una unidad concreta bien pero tranquilamente y ya está a ver también está una miniatura que existía como tal y un personaje que existía como tal así que lo he intentado más o menos adaptar a todo para que todo para que todo tenga sentido veamos prácticamente es igual que viene incluyendo dando la posibilidad de que de hacerle de convertir en una chistela superior o de tener un jaguar asesino y las que tiene ya las propias amazonas en este libro de ejércitos héroes tenemos la novicia de la hermandad que bueno es una hechicera nivel 1 que se puede convertir en hechicero nivel 2 todas llevan utilizan el saber de la serpiente que es un saber que también es oficial que fue creado para que salió en agua de jugar vale y es el saber que tiene las amazonas he intenté puesto con una cosilla porque realmente tenía tenía seis hechizos pero faltaba el hechizo identificativo y y potenciar los hechizos y alguna cosa pero bueno lo tengo ya lo he puesto todo para que tenga sentido también tenemos a la hermandad de esas guerreras que lo curioso de este personaje es que es que van armadas con artefactos de las doradas son similares a este personaje va con varios artefactos y si son similares a las pegarias de los acerterotes guerreros del imperio aunque bueno todo cambiado y algunas cosas no me basó en el esqueleto y luego he hecho un poco lo que me ha parecido que tenga sentido y que no sea una cosa muy muy exagerada hay personajes especiales puesto a madre samantha que sale este personaje salen también en el miniatura y hay personas que salen el compendium entonces la historia más o menos la que es oficial según el trasfondo antiguo un personaje que creo que un poco conoceréis así que adelante verlo si se interesa y pentesilia es otro personaje que he encontrado en el trasfondo de la biblioteca del viejo mundo y por lo visto esto es un personaje que predicción en la página web antigua de en el curso evidentemente ya no está con lo cual creo que nada más que está en él en la wikipedia de warhammer y bueno en teoría es oficial no puedo comprobar ha podido comprobar si si es cierto no pero bueno como estamos un poco sobrados de personajes pues yo lo incluido y además creo que esta gente lo habrá habrá hecho bien no no creo que vayan a poner nada la wikipedia de warhammer que inventado vale entonces ahí está le ha dado unas buenas reglas que tienen que ver con su historia de este personaje aquí están a la condada la zona creo que más conocida de todas las amazonas de warhammer bueno también algunos 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 objetos y reglas especiales que le puedes ver tranquilamente piraña también tiene su trasfondo igual que que venía original vale tiene una cara con la gigante de piraña que puedo comentar es que he hecho que eso tiene una cara con la gigante que puede hacer llamar a otras amazonas vale entonces una vez por partida puede lanzar 2 de 6 y ese es el número de amazonas de la tribu que van a aparecer por el lado de la mesa que esté más cerca a piraña te pueden seguir de entre entre 2 y 12 12 amazonas una nueva unidad vale colibrí es el portastandarte de amazonas el colibrí es un portastandarte realmente de unidad de la de la unidad del amazonas que salió en paraguay warsaw pero le he dado un poco de inventa un poquito el trasfondo implementado un poco relacionándolo con lo que había escrito no entonces tiene algunas cosas similares pero hay parte que es inventada vale os digo para que lo sepáis para que para que les interese más o menos el tema por trasfondo o no le he dado también sus reglas especiales y bueno mientras saber de la serpiente que comentaba antes tiene la de saber el hechizo identificativo todo eso más o menos me lo he inventado todo demás es tal y como venía el saber de la serpiente en la en la white bar pasa que como no estaba en saber no tenía forma de potenciarse los hechizos eran los hechizos sin más que comentarme las potenciaciones pero tampoco ha sido demasiado esto y luego tenemos por último la armería algunas algunas que ya veréis que en las reglas que algunas tienen armadura de piel del ciclo que es precisamente de atrás de la salvación para maduras de seis o más una madura ligera o otra tiene madura de la piel del ciclo en blanco que son algunos personajes tienen esta armadura que tienen una armadura de seis o más pero además puede después después repetir la salvación por armaduras porque lo he hecho un poco también teniendo en cuenta el trasfondo de los hombres lagartos y el desove de los de los de los elizones blanco vale que podrían repetir una tirada de una tirada en cualquier tipo de tirada en cualquier momento de la batalla yo lo que he hecho que se puede repetir la salvación vale pues tiene prácticamente dos tiradas de salvación para armadura y te quedas con el segundo resultado el cuchillo de sacrificio que es un arma de mano con fuerza 5 poder de penetración y ataques mágicos que también lo tienen algunos personajes la carga de los ases ancestrales lo tiene algún personaje y alguna unidad como son las elegidas de anaconda hay prácticamente igual que que era oficialmente tiene proporcionar una fuerza en combate cuerpo a cuerpo y además puede hacer un ataque a distancia a 15 pulgadas con impactos fuerza 3 y si te mueves o largo de distancia son esos modificadores no se tienen en cuenta el batana son cerbatanas normales de toda la vida no tienen más historia las pistolas láser son las que de la unidad que he comentado antes que ya tenían esta esta pistola y bueno son armas muy potentes tiene un alcance no demasiado largo 18 pulgadas pero bueno suficiente para bastante por saco y tienen fuerza 5 e idas múltiples de después de penetración mover o disparar mando de d de las pistolas vale van creo que van a ser las únicas unidades que tengan pistolas láser en warhammer fantasy pero es que lo que dice lo que vemos que es incluso en la portada de segundo cita del compendium te ven una mazana con una pistola láser entonces había que meterla y bueno pues esto es todo lo que lo que hay de las amazonas espero que os guste si queréis comentar algo pues os lo agradezco porque es que es un bastante trabajo que estamos haciendo sobre todo yo y bueno nosotros estamos haciendo para nosotros pero quien quiere disfrutarlo porque lo disfrute porque en fin creo que estamos haciendo un trabajo como estamos curando un poquito y bueno ahí está que tampoco y cualquier cosa que queráis sugerirnos porque evidentemente habrá algún error habrá historias no y ahora mejor cosas que no convencen pero bueno así podemos crear unas reglas que estén medianamente bien para jugar con estos ejércitos que era una pena que no haya decidido sacarlos nunca bien bien aunque hay amazonas ya hay algunas cosillas pero no hay un ejército que realmente amazonas hay mucho pero está todo muy desperdigado entonces lo que faltaba era un poco cogerlo todo y hacer una cosa más o menos coherente y que pudiese funcionar vale intentado esta propuesta ya ve que os parece bueno ponemos la próxima menos que la semana que viene tendremos arabia no puedo asegurar pero bueno ya veremos está bastante avanzado también pero bueno hay cosas otras cosas que hacer y demás muy gente nos vemos hasta la próxima